Una caravana de alrededor de 600 migrantes arribó a Puebla, en el centro de México, para continuar su camino hacia los Estados Unidos. El grupo, conformado por hombres, mujeres y niños provenientes de países como Venezuela, Honduras, Guatemala y Colombia, caminó por las calles de Puebla, 130 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Algunos caminaron bajo una cruz de madera con la frase «Resucitó Cristo», mientras que otros aprovecharon para improvisar y enviarles un mensaje de aliento a los demás viajeros. Aníbal, un migrante colombiano, afirmó que lo más difícil ha sido la caminata y agradeció la solidaridad con la que los integrantes de la caravana han sido recibidos en México. La caminata, lo demás, todos hemos sido bendecidos por Dios, por este país, por este pueblo, que es una maravilla. Nos ha ayudado con agua, comida, todo lo necesario. Lo duro ha sido la caminata, lo demás lo hemos tenido a gracias a ustedes y bendecido por Dios. Solo en los primeros tres meses de 2024, la migración irregular en México incrementó un 200%. Entre tanto, en 2023 aumentó un 77%, con un registro récord de 782.176 migrantes.